Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, antes de empezar con este vídeo, quiero pediros, como no, reto de likes Vamos con esos likes arriba, que últimamente desde que damos likes a los vídeos O desde que dáis el like en este caso vosotros Los vídeos van increíbles, tienen mucho apoyo Esto hace que Youtube lo recomiende mucho más Y en resumen, todo es bien Amigos, sé que no tiene nada que ver con el vídeo Pero bueno, ya se puede comprar como tal el bundle de Death by Daylight en Rainbow Six Siege Como estáis viendo, son bastante más caros, ¿vale? Que lo que viene siendo habitual con respecto a los élites y tal Pero, en fin, ya estamos más que acostumbrados a algo bastante habitual Que siempre sean más caros los bundles que son en colaboración con otros juegos Que los propios élites de Death by Daylight en sí del juego Pero bueno, amigos, sin más, por supuesto, si no estás suscrito A qué esperéis para suscribiros Estiven la campanita, que es importante para que notifique todos los vídeos Y, por supuesto, disfruten del vídeo Hasta ahora Que par... no he jugado Llevamos... a ver, no he llevado mucho Pero normal, es mi trabajo y no he jugado con él porque me da toda la p***za Es que necesitas a alguien más jugando contigo con él Sí, es que si no es... sin más, ¿sabes qué voy a hacer? Bueno, muchas veces, de hecho, en la gran mayoría de clips Que he hecho con él es Como no me ayuda a nadie a hacer nada Ni puedo combiar con nadie Literalmente, veía a uno y le tiraba en la m*** a esta, tío Eso mismo, ¿sabes? Vale, pin 3, vale, Ángela Vamos a cerrar la zona de VIP Nos vamos a quedar por aquí, ¿vale? Pero, ¿lo cerramos todo? Con el punto no Bueno, para ahí atrás sí Sí, perfecto Vale, va a ser para aquí Por último, 4 No, no, no te preocupes Ya está, eso no lo... Vale, va a ser aquí, ¿vale? No me deja poner más Venite, venite Ángela, aquí, ¿dónde estás? ¿Ya te has perdido? Sí Vamos a hacerlo aquí, ¿vale? En el momento que yo lo tire Tú te acercas De hecho, quítate de ahí Que te van a ver desde la puerta Venite aquí Tú aquí conmigo Aguantamos No, no, quítate la batería Quítate la batería Tienes tiempo eso Bueno, es un mal Bueno, es un mal Bueno, aspiramos De aquí, no me hay nadie ¡Recargando! Ahí me he metido la puerta Doble ¿Qué? Se ha metido la doble Perdón ¡Voy a recargar! ¡Ventra! ¡Puedes ayudarle! Ahí Ahora tú eres ahí Me atreza el back ahí Vale Un poquito Vamos a congelar Va a salir ahí Va a salir ahí ¿Lo viste? Se nos llevaron a reen No, te pasó Te pasó ¡Ah! Pero se salió Se nos llevaron a reen ¡Hueones! Se han ido, se han ido Salido a gelar Se están ya en Cuidado con una ventana Salta, salta ahí Para arriba, ¿vale? Sete arriba Izquierda, arriba, izquierda Y arriba, izquierda Mundo, izquierda ¿Eso es la derecha? Es que si me dice izquierda Miro a la izquierda Pero si has mirado ¿Qué dices? Eso es izquierda No, eso es derecha Si miro para la pared, ¿no? Sí, pero te estamos diciendo Desde dentro Sí, estabas saliendo No estabas entrando Vale Sí, claro Es la izquierda de mi padre, ¿no? Cuando venga Claro, pero sí, hombre Cocina Vale, y aquí nada Bueno, lo he dicho Al menos aquí he utilizado Al panita, ¿no? Que lo he dicho Ha sido para congelar El trémor que estaba afuera Pero qué manías Tenéis allí de picar todo, ¿eh? Piquearon todo Porque realmente No entraron por ningún Solo sitio Solo y exclusivamente Por las escaleras Por una puerta Qué sentido Amigos Qué manía, ¿eh? Qué maldito O sea, no abrieron VIP Había una persona Metada doble Que no estaba haciendo nada Estaba ahí cubriendo Ya está No, no No cierras, no cierras No se cierran Vale, a ver Lo he dicho Hay que defender Rehen, ¿vale? Vamos a tratar de decir Nada más Ey, estas paredes han cambiado, ¿no? Estas paredes De aquí la han cambiado Todavía Verdad, JT Creo que sí, ¿no? Vale, viene un bug No sé dónde, ¿vale? Bueno Por Mirona Pues en frente Por Mirona Pues es que le he visto Y le iba a disparar Y más Me ha pegado Me pegó, güey ¿Cómo que no? Creo que está pimentando Bien Yo sí lo he forzado Voy a recargar No No Tienes de mayor Frentes abiertos Rehen Lo sé, lo sé Bueno, murió Tienen por la derecha Izquierda Izquierda No voy a creer Ay, qué pena Es más mala que mi padre Mira esto Hostias Que me ha pasado, tío Me ha matado esto ¿En serio? Te han tirado No sé De arriba Nada, sí que sin funcionar El chat de chat No Está en punto ¿Dentro o arriba? Arriba ¿Qué no estoy? Escalera Arriba Pero que no soy yo esa Bueno, pero te lo he... Ah, que no es... Ah No, no Esa murió al principio Es verdad He visto tu nombre Pensaba que eras tú No sé por qué No sé No lo hayas visto Te has inventado No, no, pero completamente Estás posicionado conmigo Sí, soy gareño Por eso te deja de mirarte conmigo Así soy No, pero no sé O sea, he mirado Vale, este es Flexi Y el otro es Ángela No sé por qué Y lo tengo que no es Que sí, que sí No pasa nada A mí si me dicen izquierda Miro a la izquierda Bueno Bueno Ya me has dicho Digo arriba Digo arriba Izquierda Izquierda Mira arriba A la derecha Y sí que mira a la derecha Bueno, déjala Bueno ¿Qué soy yo para discutir Lo que ella diga que es izquierda? Y luego dice No, no He mirado a la izquierda A la izquierda de fuera O sea, a la derecha Vale Vale A la izquierda Pero mirando por la pared Ah, no No sé Qué más lógico Dale Estoy sudando, eh Me tienes puesta aquí La calefacción Parezco un puto pollo, eh Te lo juro Estoy sudando A 12 grados Que estás en la calle En pleno invierno Abre la puerta Si no Es que tengo que secar eso Porque si no Me va a secar para mañana Me tiene equipo esto El calefactor Con el pantaloncito Y no vea Ah, coño Mira Ah, por la cara, ¿no? Sí, lo de siempre No sé qué era eso Aquí funciona Madre mía Me va como el culo esto ahora Es decir Aquí funciona como tal Sí La frost está en bar Frost y bar ¿Qué es eso? Ah, se me ha quedado el cargador Tú Qué bárbaro No me voy a quedar aquí Un poquito Vale, vale, vale Vale, vale Vale Vale, pues Está to' crazy Tú ¡Adié, muéle! ¡Adié, muéle! ¡Adié, muéle! Ahora salí sin live Marta Ah, no Estoy yo detrás Me voy a quedar el cargador No sé de aquí, ¿eh? ¿Eh? Sí Que murió, murió Ah, vale La maté La salí Y la guardan ¿Quién está aquí? Ah, está reforzado, yo estoy parando, 2-3 en un burro. Eh, detrás uno Raider. No, no, cae uno detrás. Si, si, si. ¿Está en el baño? Ataca, 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 está agachado igualmente. Sigue, sigue, sigue. Bueno, das una en un barco. Ah, esa es ya la bala, madre mía. Y no se movía, eh. A ver, pero se está disparando si no más. Si no, no, está bien. Ahí, buen color. Baja hasta 50 balas, eh. 81. Joder. No se movía porque yo también estaba rompiendo la trampilla arriba. Ah, vale, vale, vale. No sabía a dónde meterse el chaval. Estaba cuajadísima, tú. Claro, es que de repente digo, vienes el wall man, quedo este. De repente veo que está detrás, digo, ¿qué coño? Digo, Raider, que está detrás. Y el 6 sigo diciendo, mentiras, ¿sabes? Y digo, que no, que es cierto. Sí, sí, es que a veces no haces esa broma y ya no sé cuál es verdad. Ay. Punto negativo, Raider. Por desconfiar de mí. Una vez que desconfío, sí, punto desconfío de la mala. Una vez mato un gato, lo llamaron mato a gato. Ponte igual. Cara de red. Vale, está embarcito. ¿Sabes lo que pasa? Me molaría mucho cogerme una Kali. Pero no sé por qué. Intuyo que va maldito el mundo y me voy a quedar yo solo al final y es como... Váyatela. Confirmo. Dice, mi primo jugó contigo hace 5 años. Dice, sé que no le importará bien, pero como dato... No, hombre, está bien el dato. A tu primo le importará. No, está bien, está bien. Es bromita. Ahí. Oye, y esta vez se acuerda. Bueno, me imagino que te lo diría, ¿no? ¿Te ha roto? No, sí, más malo que a 3-14. Cuidado Raider detrás. Ay, mentira. Está roto aqua, ¿no? La otra misión de aqua. Después, acá adentro no hay nadie. Vale, perdón, no había nadie, ¿no? Estoy muy... Sólo como... Está con mi mierda. Bueno. Este me a tierra. Trampillita... Ay, ¿y dónde está la gente? ¿Dinante? ¡Hostia! Oye, estoy. ¿Puedes? ¿Puedes aquí? ¿Qué es? Estamos aquí, ¿no? Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Uno detrás me parece. No se, ah, no se está pasando Una arriba, una arriba Nos queda más aquí, ¿vale? Vamos a esperar a que venga Dale Eh, arriba Atrás Hostia, es como más malo que mi madre Aquí hay uno, no me jodas Uy ¿Quién es la última? Ángela, ¿verdad? Sí Ángela, puedes venir por mí, ¿eh? No No, 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 no está en rotación ahora Lo he visto, lo he visto Tío Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba, Ángela Aquí, ¿vale? Viene aquí, viene aquí Oh, mamá Joder, macho, no veo como aguantar esta mierda, ¿eh? Está muy mala esta escopeta, ¿eh? Por la cara, se ha rotado algo detrás, ¿sabes? Es muy mala esta escopeta, ¿eh? Madre mía Ahí va el reino Me ha caído atrás Vale, vale, vale Bien, macho, bien, bien, bien Y lo que le pasa a la gente es que le da igual lo que digamos o tal Ella va por libre Ella va tranquilita Yo voy sin estresarme Exacto, ella va tranquilita Va en modo survival Vale, va tranquilita O sea, modo creativo Vale, va tranquilita ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo